Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Estuvimos con la gente de John Deere, quienes han desarrollado un nuevo sistema integral de control de siembra, que desde el cuerpo de la sembradora, integra dosificador eléctrico, bajada por cepillo de semillas y control de presión del cuerpo de siembra. Con ellos nos interiorizamos de las características de este sistema, que posibilita una gran precisión en la dosificación y traslado de las semillas al suelo, permitiendo aumentar sustancialmente la precisión y velocidad de siembra, entre otros beneficios. Mi nombre es Franco Lombardo, soy el especialista de siembra y pulverización de John Deere, y estamos presentando aquí la nueva tecnología de la siembra de alta velocidad. ¿Qué es esto de la siembra de alta velocidad? Es la posibilidad de, nosotros siempre pensamos en sembrar maíces, sobre todo hablando de maíz por la exigencia que tiene la calidad de siembra, de hasta 7, 8 kilómetros por hora, no más. ¿Y por qué no pensar en sembrar a 14 o 16 kilómetros por hora? Aumentar casi un, digamos, duplicar casi la velocidad y aumentar la productividad. ¿Por qué no? Y de la mano aquí tenemos el nuevo sistema, que a los fines de concepto, para que entendamos rápidamente, el sistema es una sembradora, es un cuerpo que tiene una sembradora neumática, con una placa, que el diseño de la placa ha cambiado un poco, pero a los fines de poder entregar mejor la semilla, deja de ser una placa plana y pasa a ser una placa que es una forma de bowl, que te hay una para maíz, una para soja, una para sorbe y demás. ¿Pero por qué esta forma de placa y por qué enfrentada, casi perpendicular a la línea de siembra? Porque esta placa tiene que entregar la semilla, enrasarla y entregársela al cepillo. ¿Qué es esto de entregársela al cepillo? Pensemos lo siguiente, con los sistemas convencionales, nuestra gran oportunidad es de poder entregar siempre pareja la distancia y según la cantidad de vueltas que gire, la tasa a la que entregamos la semilla. ¿Pero qué pasa una vez que sale de la placa con una precisión de exactitud como con cualquier placa? Perdemos exactitud en la bajada de la semilla, porque nosotros en un tubo de bajada no podemos manipular la semilla. ¿Cómo va a bajar? Solo se manipula con la velocidad de gravedad con la que cae. Entonces llega el surco, rebota y pierde esa exactitud de X centímetro de despaciamiento parejo. Yandir diseñó un nuevo sistema, que es este que estamos viendo aquí, que se llama Exact Emerge, como emergencia exacta, que básicamente reemplaza el tubo de bajada curvo, como teníamos anteriormente, por una cinta de cepillo. Entonces la semilla, bueno acá no tengo ninguna, ingresa al cepillo una vez que sale de la placa y este cepillo con velocidad de un motor eléctrico la traslada hacia el fondo del surco y la libera a unos 2 centímetros más o menos del fondo del surco. Entonces pensemos, antes liberábamos la semilla de unos 60 centímetros, 70 centímetros y ahora la pasamos a liberar a 12, 3 centímetros. Con lo que nos mantenemos, lo que hizo la placa lo mantenemos en todo el alto de traslado. Y además, ¿qué es lo que podemos hacer? Si nosotros eléctricamente podemos manejar esta cinta de cepillo, podemos darle una velocidad. Entonces si yo estoy yendo 10 kilómetros hacia adelante con el tractor, ¿por qué no puedo mandar la semilla 10 kilómetros hacia atrás? Y con eso dejarla muerta en el suelo con velocidad cero. Y esto es lo que hace este sistema, que nos permite ir hasta 16 kilómetros por hora, duplicando la productividad y a la vez mejorando el coeficiente de variación, o sea, el coeficiente que nos da la calidad de siembra. ¿Por qué? Porque lo que hace la placa prácticamente llega al 100% al fondo del surco. Ambos mandos de los dosificadores, hay un mando eléctrico para la placa, que es la que nos determina la taza y la cantidad de semillas por metro lineal, por hectárea. Y luego, otro motor eléctrico que tracciona el cepillo y nos determina, en concordancia con el avance del tractor, qué velocidad va a llevar. Entonces, independientemente de lo que nosotros hagamos con el tractor, subir o bajar velocidad o bajar lo que sea la taza, esta unidad de control nos maneja los dos motores y nos va variando para que nosotros no suframos ante un cambio de velocidad, por ejemplo, al llegar a una cabecera o al llegar a un pozo de un peludo y demás. ¿Qué tiene de bueno esto además? Que toda la tecnología inteligente está sumada en este cuerpo de siembra. Tenemos el corte de sección, es decir, la placa deja de entregar semillas cuando nosotros queramos, funcionando como el conocido Row Command de John Deere, que ya existe en nuestras máquinas convencionales. Y además tenemos el sistema de pulmones que nos permite aplicarle la fuerza al doble disco para realizar la profundidad de siembra pareja a 3 centímetros, por ejemplo. Si está más húmedo, si está más seco, podemos clavar más o menos, independientemente de lo que nos diga el suelo, testeándolo desde el cuerpo. Como mencioné anteriormente, el motor eléctrico que maneja la placa es infinitamente variable. Por eso nosotros podemos manejar la dosis de semilla que querramos. Si queremos más, menos y los cambios son instantáneos. Nos permite este sistema electrónico de la placa, nos permite, ante una variación tangencial de la compensación de curva que se dice, o sea, si uno estuviese sembrando en curva, que no es lo más común en Argentina, pero si uno estuviese sembrando en curva, los cuerpos exteriores van a ir más rápido que los interiores. Entonces la cantidad de semillas debería salir más rápido del otro lado que en el medio. Eso lo logramos con estos, ya que independientemente es una unidad de control por surco. Entonces cada unidad hace lo que quiere respecto de la que tiene al lado. Entonces logramos precisión de siembra con mejor coeficiente de variación que los sistemas anteriores convencionales de tubo. Logramos mayor productividad porque aumentamos la velocidad. O sea, podemos sembrar en esa ventana óptima nuestra, con la humedad óptima, más cantidad de hectáreas. Podemos hacer cortes de sección independiente entre surco y surco, lo que nos ahorramos mucha plata. Además de semilla, nos ahorramos merma de rinde. Podemos compensar en curvas y que toda la dosis sea pareja en el campo. Podemos trabajar en lo que es la profundidad de siembra, haciendo que la emergencia sea pareja, lo cual nos ahorra mucho dinero también. Todo controlado por esta unidad de siembra que tiene cada uno de los surcos, que habla con el tractor e intercambia las órdenes que le da el tractor. ¡Suscríbete al canal! En solo unos instantes, nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión. ¡Suscríbete al canal!